Vamos a platicar de tu anécdota, lo que hiciste con Celia Lora, que no grabamos Si, va a haber anecdotario de Celia Lora Justamente ustedes me han estado preguntando porque quedaron muchas dudas al aire De hecho, salió el video y fue como polémico Y después subimos un fragmento más adelante donde se quita la ropa Y también revivió la polémica y además un comentario que hizo ¿Qué pasó en ese video? ¿Por qué la gente se enojó? ¿Y cómo yo lo viví de primera persona? Celia Lora al volante con el escorpión dorado Está con amarillo, hasta ahorita tiene 11.500.000 vistas Con limitación de monetización Fue el video más visto del 2019 Si no ya se hubiera metido en el top 10, estamos de acuerdo Si no tendría esa limitación, ya se los he explicado varias veces Por si no lo supieran y por si no haya quedado claro El hecho de que te desmoneticen o te limiten la monetización en un video Hace que también tu alcance se cuarte No, o sea, es lógico YouTube no quiere, no le conviene tanto que veas un video que no puede monetizar Contra los videos que están más safe y que pueden monetizar al 100% Porque de aquí sí gana dinero y de acá no gana dinero Entonces esto no les interesa Aquí está ese tipo de videos 11 millones y no tiene más precisamente por eso Pero fue muy polémico en su momento Obviamente porque subimos a Celia Lora y a Verónica Flores Dos chavas súper exuberantes Que se dedican justamente a provocar sus fantasías más bajas Señores, señoritas y anexos No se hagan ¿Para qué nos hacemos? El punto es que cuando me buscaron para hacer ese video Querían que subiéramos a las dos Verónica estaba promocionando también como su parte estelar Celia también Yo no conocía a ninguna de las dos A pesar de que tengo mucho tiempo conociendo a Alex Lora Nunca había visto a Celia No sé si yo le caía bien o mal Hoy por hoy nos llevamos bastante chido De hecho, ella dice que el escorpión es su novio Hay muchas personas que me dicen Si hizo novio Novio mío, amor mío Te dio un orgasmo en chinga al verme, ¿verdad? Esta mami, es parte del show que hace Celia El punto es que no la conocía Yo no sabía si le iba a caer bien o si le caía bien Ni a Verónica ni a Celia Nos presentan, nos quedamos de ver en la condesa Y luego, luego como que fue una buena onda Obviamente, pues cuando me preguntan ¿Quién se ha portado mamón en el escorpión? Es que cuando alguien se acepta Acepta subirse al volante con el escorpión Pues no pueden ser mamones O sea, ya saben a lo que van Y le van a echar ganas Unos le echan más ganas que otros Pero así como tal mamón, no Entonces, desde el principio Las dos le echaron muchísimas ganas Estaban muy contentas Estaban echando desmadre Yo, por ejemplo, pensaba que Como ha sucedido con los hijos de los famosos Hay veces que no les gusta hablar de sus papás O le caen mal sus papás Te estoy hablando de hace años Eso es lo que yo pensaba Que a lo mejor Celia No se llevaba chido con sus papás Hoy sé que son súper muéganos Súper amigos Y se aman con toda su alma Pero en ese momento Pensé que a lo mejor Era como de las clásicas Que les dijeras algo del tri Ay, güey, ese es mi papá ¿Ya sabes? Pero no, decíamos como alguna referencia del tri Y cantaba las canciones Y se cagaba de risa ¿El papá? El papá es un amigo tuyo Ay, no mames ¿Quién es algo de Alex Nora? Ese es mi papá Ah, ¿es tu papá o tu abuelito? Mi papá Tenemos un amigo en común, Celia y yo Que Celia anduvo con él O salió con él Y yo me estuvo cotorreando Y me lo empezó a decir Estuvo muy cagado Porque no se supo eso Nunca se sabe El nombre es Y eso es chido Ah, el otro día dijo, güey Le preguntan a Celia ¿Te has grabado en la intimidad? Sí, tengo muchas grabaciones ¿Y no tienes miedo De que salgan esos videos? Dicen, no Miedo los otros güeyes Yo no tengo un pedo Yo no tengo compromisos Porque tengo Ándale, cabrón Ya sé que Hijo de tu madre Hubo una buena onda Nos hicimos compas Chido, rápido Me empezó a confesar Algunas cosas De cómo la gente Pues, güey Imagínate los vatos Que le escriben a Celia, ¿no? Le escriben cosas gruesísimas, ¿no? Dice Celia Que cuando los conoce Se hacen chiquitos En la parte online Así como Mandando mensajitos En la animato Son así súper valientes Pero ya cuando la conocen Se hacen chiquitos ¿Por qué quiero lamerte la axila, güey? A mí también Néstor A mí también, a mí también ¿Por qué? Te lo juro Pues porque así Prende el ojito Así como Ay Yo siempre les mando Esos mensajes A varios amigos míos Y hay veces que les da risa Y hay veces que hacen puta Porque son como mis hermanos, güey Entonces, bueno Mándame el voto de tu pie Y me dijo Mándale esta Y conmigo, pues, güey Yo hago un personaje Un personaje Y me lo han dicho varias veces ¿No? Me pasó con Celia Con este Con Nurka Finalmente es un personaje Que respeta Yo soy el que lo controlo Y te respeto ciertos límites Digo muchas cosas Pero a la mera hora Siempre, aunque ustedes no lo crean Existe un nivel de respeto De parte de la escorpión Hacia el invitado Así como se escucha Existe ¿Me prestas esa madre? Me voy a ver igual ¿Su mano? No, tu mano ¡Ay, ay! ¡Corte! Pero, pues, no lo hice Por respeto Por respeto a mí mismo A mi familia A ella Y también por la posibilidad De que obviamente El público merece un respeto Y que luego en esta época Se pueden encabronar De cualquier forma Y también Es lo que tú vas inspirando Entonces Todo tiene que ser consensuado A pesar de que era consensuado No lo hice Como este Nurka Agárralo Porque saben que no le voy a faltar respeto Que me arreglan el escote Que me arreglan el escote Todo eso Entonces está cagado Porque saben que No lo voy a hacer Y me lo permiten Termino no haciéndolo Y entonces Ya el escorpión queda Como mandilón O como sacatón O lo que sea Me vale madre Pues así lo estoy yo decidiendo Incluso ustedes Se dan cuenta Se los he dicho muchas veces Se dan cuenta De esas situaciones Porque yo las dejo Yo podría cortarlas Y ya nunca sucedió Pero yo las dejo Porque está cagado Y bueno Tiene Celia el colmillo Que le arrastra Porque pues tiene toda la vida En el mundo del espectáculo Y ya sabe lo que funciona Lo que no funciona Y se sabe expresar muy bien Vale madre Ese también es un gran punto Supongo que Verónica Tiene otro tipo de filtros Porque a lo mejor Si le puede dar miedo Al que dirán Estoy tomando el ejemplo De Verónica Porque estaba ahí Puedo comparar a Celia Con cualquier invitado Celia no tiene filtros Celia dice Lo que piensa Pum Y es Celia Lora Entonces se lo perdonas No todo Porque cuando estaba Terminando la grabación De repente Pasa un chabón Con su mamá O quien era El punto es que yo le digo A Celia En el personaje No Cuanto que no te atreves A quitártelo Y dijo Cuanto que si Uy no me conoces Pues si no la conocía A ver A ver Si te atreves Y de repente Te lo digo Así Porque somos amigos Se quita eso Y mi reacción Fue voltearme Y ya Se quita Y ya se tapa Pero si hubo un momento En que estaba Haciendo el flash Eso ustedes no lo ven Pero yo se los comparto Y no tiene O sea Tiene que ver con una cuestión De tal vez De pudor De mi parte O de respeto No se wey O sea Llámenle como quieran Pero a ella No le importa Pues ya Lo ha hecho muchas veces El hecho de que Celia Se quitara la ropa Es wow En la calle Porque ella lo ha hecho Muchas veces Pues está orgullosa De sí misma Y no tienen pudor Al respecto Y en eso Aquí viene una de las Otra de las polémicas Que se dio a conocer después Pasa un chavo Con una cámara Con sus papás Y luego Vas Tómale una foto ¿Quieres tomar una fotografía De un desnudo artístico? ¿Qué tiene? Es para una tarea Te estoy ofreciendo Un desnudo artístico Y te da miedo Y entonces El punto es lo que dijo Celia Dijo Yo le dije algo así como Ay te dio miedo Te estoy ofreciendo Un desnudo artístico Y te da miedo Y entonces Celia Con este rollo Que no tiene filtros Sueltó Póngalo Enfrente de los papás A mí me daría pena Que mi hijo fuera puto Qué horrible Qué triste ¿No? Para no decir nada Se los pusimos así Literal Usó la palabra puto Es que esa palabra Obviamente ha sido Súper polémica A lo largo de mucho tiempo En los últimos años ¿No? Hay personas que Lo dicen claramente Y lo explican Como puto No Como se utilice ¿No? Pero hay muchas veces Que es puto No es una preferencia sexual Es una actitud ante la vida Eso lo dijo alguna vez Fernanda Tapia En un documental De Molotov Que la polémica De la canción de puto Ellos dicen Hablan de puto No como una forma De discriminar a un gay Sino Como una forma De actitud ante la vida Es una actitud ante la cama Ser puto Es una actitud ante la vida Piensa nuestros gobernantes Que aboncaten los putos Que no tiene que ver Con su preferencia Y después tomó Una fuerza social Muy cabrón A través de los partidos De fútbol Donde se determinó Que la palabra Era homofóbica Y no se puede utilizar Ya cuando lo hace FIFA Una regla Ya no puedes discutir Eso al respecto En el fútbol Pero acá Pues güey Es una expresión Y lo ha dicho Celia La gran cantidad De gente De la comunidad Con la que ella Se relaciona Y no solamente Es de decirlo Sino lo hemos visto Muchas veces Yo la he visto Cualquier cantidad de veces Apoyando a la comunidad LGBTQ Pero se hizo Esa polémica Porque ella Utilizó esa palabra Pero vuelvo a lo mismo Esto es a nivel personal Y a lo mejor Porque yo no soy El agraviado Porque yo no Pertenezo a la comunidad Me puedo considerar Como un aliado De la comunidad Porque yo los respeto Yo los quiero Yo convivo con ellos Pero esa palabra Muchas personas dicen Es que siempre la usan Para connotaciones negativas No es cierto En España Una de las expresiones Más usadas Como es Eres el puto amo O sea que eres el más cabrón Hay connotaciones positivas Eres el puto amo Eres el puto genio Güey Que puto golazo Se aventó Es una expresión Es una mala palabra Es una grosería Pero les acabo de decir Expresiones Con las cuales se usa En una connotación Que no tiene que ver Con la homofobia Yo no soy Un güey Que pueda leer la mente Pero la connotación Que utilizó Celia Fue como de cobardía Está fuerte güey Porque lo dice así Pero sin contexto Pues si está Súper ofensivo El punto es que Le empezaron a señalar Con el dedo Y empezaron a decir Que lo había hecho De una forma homofóbica Bla 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 Obviamente No se trata tampoco De tapar el sol Con un dedo Se ha utilizado la palabra También muchas veces Con connotaciones homofóbicas Y está de la chingada Cualquier símbolo De discriminación O de homofobia Cualquier expresión De ese tipo Es totalmente reprobable Y está de la chingada Y no se debe de permitir Pero todo es connotación Es como también Ya se los he dicho muchas veces Cuando a alguien le dices Uy que inteligente eres güey Le estás diciendo Que es un pendejo Todo tiene que ver Con la connotación Y con el contexto Y con la intención En que lo hagas Ardió Troya Después de eso Y de hecho Como se los digo Yo publiqué primero El video De Scorpion al volante Con ellas Con Verónica Y con Celia Tiempo después Publique algunas cosas Que no entraron En el corte final Como material extra Como digamos Que el detrás de cámaras Y ahí salió Esa expresión Y entonces En esa primera parte No salió Cuando ella lo dice En esa segunda Sí Y me mandó mensajes Celia y me dijo Güey cuando dije eso Güey me están diciendo Que ni se acordaba Le digo sabes que Creo que es Aparte era como Un material extra Que nada más estaba Disponible para los que eran Suscriptores de la data Y entonces le digo Sabes que Si lo dijiste Pero en este contexto No Nada que ver güey Yo güey No mames Pues sí ya sé De ahí le tiraron Media mala onda Y fuera de eso Después vi a Celia En el concierto Que me invitó Alex y Chela Para cantar En el vive latino Con ellos Y ahí estaba En el escenario también La saludamos Yo iba con mi esposa Con mi cuñado Con mi cuño Y ahí estaba Celia Con sus compas Nos saludamos Es súper chida güey Es súper alivianada Y le encanta Trabajar Le encanta echar desmadre Creo que ella está haciendo Este programas En internet Etcétera Etcétera Entonces puchido por ella Eso es lo que sucedió En el C Detrás de cámaras Y lo que vivimos en el carro Y lo que provocó Alrededor de todo esto Yo les puedo decir Tendrán sus opiniones Al respecto La forma en que se comportó Conmigo Chingona Igual que su familia Cabrona Fueron los tres Fueron Celia Chela Y Alex A festejar conmigo Al décimo aniversario Sin tener por qué hacerlo Yo los invité De cariño De corazón Y los tres fueron Sé que me tienen De alguna forma Cariño Y van Y no tengo cómo pagar eso Simplemente es Súper correspondido Para Chela Para Celia Para Alex Esa buena onda siempre Y es lo que a mí Me ha tocado vivir Espero que les haya gustado Este anecdotario Donde les platicamos Un poquito más allá De lo que sucede Justamente en los videos Que ustedes me hacen favor De darle play Por favor Si tienes algún otro Anecdotario Que te gustaría escuchar Abajo en la cajita De comentarios Es para escribirle Y que nos digan Qué es lo que opinan Qué es lo que quieren Mientras tanto Vámonos Que aquí es Fandán Pasen la chida Nos vemos en el cine Bye Bye